Bueno, ahora vamos a pasar a presentar a todos los músicos, ¿vale? Pero antes de nada quería pedir un fuerte aplauso para uno de las baterías que ayer por la mañana se cayó, se rompió la muñeca y no ha podido tocar. Y Piti, que ayer se me olvidó mencionarte, se ha tragado en una hora a prenderse cinco canciones, así que por favor un fuerte aplauso para Piti. Y para Nacho, por favor, Nacho. Ahora sí que sí, vamos a presentar a los músicos, pero quiero después de cada nombre una emoción, un... ¿Vale? Para empezar, agradecimientos a Roberto y Carlos, bailarina Pilar, clarinete Miguelón, solistas Paloma y Silvia, saxofonistas Ricardo, Luis y Domingo, baterías Nacho, Antonio y Piti, ¿Vale? ¿Vale? Guitarra eléctrica Rafa, ¿vale? Spitzer Fernando, ¿vale? Bajista Phil, ¿vale? Pianista y ukelele Jorge, ¿vale? Guitarra acústica, piano y ukelele Paco, ¿vale? Responsable de la organización, Esther, y por último la directora del coro, Beatriz. Y como no, el último aplauso, el más grande de la noche, para el coro. ¡Gracias! 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 Otra, otra... ¿Cómo decís? Otra, 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 otra